Catamayo celebra alborozado 38 años de vida política y en el marco de sus festividades la noche del sábado 18 de mayo se llevó a cabo la elección de la reina de Catamayo 2019, dignidad que recayó en la señorita Nayeli Michelle Jiménez Jiménez, representante del sector 24 de mayo. El virreinado fue para la señorita Luz Mireya Jiménez Soto del sector Isidro Ayora. Señorita Acción Social recayó en la representante de la parroquia urbana San José Germán y Elizabeth Herrera Medina. La banda de señorita Turismo la ostenta María de los Ángeles Cueva Rivas y señorita Amistad es la representante de San Pedro de la Bendita, Anita Lisbeth Castillo Masache. La elección se llevó a cabo la noche del pasado 18 de mayo en el Coliseo de la Ciudad y contó con la presencia de autoridades provinciales, locales, parroquiales, civiles, militares y religiosas, además de la belleza de las reinas de la provincia como de la reina saliente Daniela Aguilar. En pasarela se puso de manifiesto la belleza y don aire de cinco hermosas representantes de la mujer catamayense que lucieron trajes de baño y de gala confeccionados por reconocidos diseñadores de la provincia y cantón. En su discurso el alcalde de Catamayo, abogado Armando Figueroa, agradeció la participación de los barrios y parroquias para el evento que abre oficialmente las festividades de cantonización. Agradecer la presencia de cada uno de ustedes, ciudadanos de Catamayo, quienes se han dado cita esta noche. La mujer es el ser que Dios creó y a quien le regaló cualidades como la dulzura, la ternura, la palabra precisa en el momento justo. Hablar de la belleza en la mujer no implica referirnos a su aspecto físico, es mirar todas esas cualidades que la hacen única y que nos hacen quererlas y respetarlas como lo que todas son, reinas. Que en esta noche de gala está representada por cinco hermosas verdades de los barrios y parroquias de nuestro querido cantón. Y las comprometo hoy a trabajar en la obra social que es tan necesaria para ayudar a sectores vulnerables de Catamayo. Para amenizar la velada galante, los caballeros y la dupla abrieron el show. Y el cierre de esta velada artística contó con la presencia de la Internacional Tormenta, Liliana Maturano, quien fue nombrada huésped ilustre del cantón y recibió las llaves de la ciudad por parte de la máxima autoridad, abogado Armando Figueroa. ¡Suscríbete al canal!